Bueno, ¿cómo están nuevamente? Estamos en otro video, otro video de datos, Gonzalo, ¿no? Datos interesantes sobre una DJ esta vez, a la que le tenemos mucho aprecio, pero antes como siempre tenemos que decirle que estamos en nuestro super balcón, ahora en otro balcón más chiquitito. Hay muchos balcones acá. Y estamos grabando de noche, así que estamos con esta luz así, flash, adelante nuestro. Así que antes de entrar con esta super DJ vamos primero a la presentación y bueno, suscríbanse al canal, a los deberes, compartan. Campanita, ese tipo de cosas. Exactamente. Y no se olviden, no se olviden siempre, está el sello de Vitamina Record en BitBot & Tracture. Pueden ir ahí, va a estar el link abajo del tema y pueden ir y ayudar al canal comprando ahí. Comprando, comprando, este, my definition. Exactamente, así que bueno, nos vamos a la presentación. Después de la presentación, nos metemos en el tema de la señorita Taña Vulcano. Exactamente, vamos a hablar un poco de Taña, es una DJ que no da muchas entrevistas realmente, así que es muy difícil. Hemos visto algunas entrevistas por el año 2013, de casualidad. Otra, una cosa en algunas revistas de 2018, pero hay mucho más. Así que, ¿qué sabemos de Taña Vulcano? Sabemos que es uruguaya pero criada en Suecia. Así que bueno, sí, por lo general tu mundo tiene que nació por Maldonado y bueno, y de ahí se fue a Suecia. Exactamente. Que luego fue Ibiza con unos amigos y bueno, y se quedó ahí. Bueno, allá quedó, cuando llegó, obviamente como le pasa a mucha gente, se enamoró de la isla y no se fue nunca más. Exactamente. Bueno, aparte de eso, no se fue porque se quedó en el DC-10, Gonzalo. Exactamente. ¿De qué abrió? ¿Qué es el DC-10, Gonzalo? El DC-10 es un bolichito en Ibiza que tiene la gran particularidad, junto con los autores que no se les dio, porque parece que está más cerca del aeropuerto. O sea que, estés donde estés, te pasan los aviones por arriba, básicamente. Lo que da al lugar cierto misticismo. Ahora, por el año 1999. Abrida y mañana. Abrida y mañana, por supuesto, seguía la reacción del After Wars. Y en 1999, después de que ya tocan una fiesta privada para los dueños del DC-10, que es este, ¿almojo blichín? Que toca de día, sin luces, sin luces, sin luces, sin luces, a cara lavada, todo así. La llama a Natania y la convocan para entonces, para la fiesta Circo Loco, que es una fiesta que empezaba los lunes de mañana, nada menos. Desde el DC-10 estuvo muchos problemas del año pasado y el anterior, con los ruidos molestos y una cuanta cosa más. Pero en 1999 todavía se bancaba, se bancaba muy bien. Así que empieza esta aventura, que era realmente para el DC-10, los lunes de mañana, Circo Loco, con éxito rotundo. Circo Loco se ha convertido en una fiesta global, que se le gira todos los años. Y bueno, Tania es responsable entonces, desde la primera fiesta Circo Loco, Tania ha estado tocando ahí. Totalmente. Bueno, aparte de eso, Tania, hace música. Y aparte de tu pedido, que vamos a hablar después de su propio sello. ¿En qué edición se ha dedicado? Vamos a decirles que ha editado en unos lindos sellos, Suara, 8 bits o 8 bits, Get Physical y Is Good, que es su propio sello, que lo creo, en el año 2008. Yo creo, junto a Tomás Stammen, alias Tato, hace un tiempo, y es un sello no es digital, es un sello de vinilo, el cual posee 11 placas, en el cual está tu sillo, y obviamente música de ella, y mucha gente más. No es yo, que saca habitualmente, saca, va a estar espaciado. Pero tenemos, al igual que otros muchos artistas, que tienen un sello, que está curado por ellos directamente, entran artistas que van con el sello, con la onda de lo que ella quiera tocar en una fiesta. Así que bueno, y si no, después compra, como todo el mundo. No, no, no. Por el canal. Bueno, aparte de eso, más o menos, ¿qué edad más tenemos? Y la quiero ver en un set. ¿Dónde la puedo ver? La puedes ver en sets en video, en dos sitios. Uno se llama All About Ibiza TV, y el otro en el clásico Dance Tripping. Son esos, los dos únicos lugares donde van a ver sets de Tania Vulcano. Dance Tripping, por lo general, tiene el set de 30 minutos, así que es cortito. Pero es tremendo, es tremendo. Es uno de esos canales que tiene DJ sets por todas partes del mundo, realmente, y son instaladas hasta de televisión. El único, el único caso que han salido de lo digital de YouTube, porque hay plataforma de su propio sitio, y van a televisión por cable. Es cierto. Así que, bueno, ¿qué edad más tenemos? ¿Qué edad más tenemos? Tenemos que ha tocado con otra gente, como por ejemplo Carl Cox, en la fiesta de Revolution, con Faco Slim, con Seth Troxler, con Art Department, entre otros muchos. Así que le van a ver a la nena tratando por dos lados. Bueno, este lunes, también está un domingo, me conoció la vez en España, pues ya fue increíble, pero a fines de la fecha, toca en algún lugar donde toca, que es en Soho. Soho. Ha tocado en algún lugarcito diferente, con los Reyes del Beat, que realmente fue organizado por Kool, y bueno, quita la gente lo que dice. Pero bueno, su lugar en punta de letra, realmente, tradicionalmente, ha sido Soho. Así que, bueno, vamos a ver cómo está este lunes, y bueno, aquí hay un poco de datos, para que hayan aprendido un poco sobre Taña Vulcano, y su circo loco, que siempre, cuando volvemos a este programa, hace cinco años atrás, decíamos que cada vez se llevaba algo para armar su propio lugar. Exactamente, cuenta nuestra tradición y leyenda, que ya ha ido comprando las tejas del techo del Tesadier, ahora empezó por las baldas de piso, ya va a ser medio adueña esta altura. Así que, bueno, chiquilines, ya saben, buscan todo eso, si quieren conocer a Taña Vulcano, y nos vemos en el próximo video, que pasen bien, tengan buena semana. Bye, bye. Bye, bye.